Listo. Ya empecé la grabación. Vamos. Vamos a prepararnos con nuestro cuadernito de operaciones matemáticas. Le comparto la pizarra. Bien. Profesor, ¿qué fecha dijo? Estamos 4 de mayo del 2020. Listo. Bien, vamos a poner la fecha, por favor. Profesor, una pregunta. Dígame. Hoy estamos 2020 igual. 2020, claro. 2020. Vamos a poner la fecha con su bicolor rojo. Quito, 04 de mayo del 2020. ¿Ya? Vamos a poner división. Baje al tercer cuadrito y empiece a escribir con mayúscula desde el segundo cuadrito. Escriba. Con azul. Con azul. Escriba división con S y de la O. División de dos cifras. Vamos a hacer la división de dos cifras con la prueba del 9. Y también con la prueba de la multiplicación. Con la prueba del 9 y de la multiplicación. Escriba, por favor. Esto. Escriba, por favor. Estamos 26 estudiantes. Muy bien. Escriba, por favor. La fecha, Quito, 04 de mayo del 2020. Y escriba de título, bajando al tercer cuadrito. Con mayúscula, división de dos cifras con la prueba del 9 y de la multiplicación. Levanté la manito el niño que ya escribió para observarle. Prenda la cámara, por favor. No me apague la cámara. Para observar que usted está trabajando. Muy bien. Cuando ya haya usted, cuando usted ya haya puesto la fecha y haya puesto el título, levanta la manito. Para saber que usted ya está conmigo. Hay niños que tienen las cámaras apagadas. ¿Sí? Tenga la bondad de poner, de prender las cámaras los niños que sí pueden hacerlo. A ver. Listo. Tenga la bondad. Estamos en clase. Usted tiene, aunque usted esté en su casa, usted tiene que pensar que está trabajando en clase y no es hora de comer, Beider. ¿Sí? No es hora de comer. Estamos en clase. Muy bien. Vamos. Vamos a escribir una división. Baje cuatro cuadritos y entre cuatro cuadritos a la derecha. Baje cuatro cuadritos al margen y entre cuatro cuadritos a la derecha y escriba. nueve mil setecientos sesenta y cinco. Sin saltarse cuadros. Solamente nos vamos a saltar para hacer la escalerita. Para hacer la escalerita. Dividido. Dividido. Bien, usted ya sabe las tablas. Todos los días está repasando en casa. Vamos a dividir, vamos a trabajar con la tabla. Con la tabla del cuatro. Y con la tabla del seis. La tabla de la campana misteriosa. Muy bien. Trabaje conmigo, por favor. Trabaje conmigo. Recuerde, bajó cuatro cuadritos y entró cuatro cuadritos a la derecha. Y escriba nueve mil setecientos sesenta y cinco. Dividido para cuarenta y seis. Vamos a trabajar con la tabla del cuatro y con la tabla del seis. Listo. Recuerde, aunque usted esté en casa, estamos trabajando. ¿Sí? Como si estuviéramos en la escuelita. Así que vamos a dedicarnos a poner todos, todos, toda la atención posible para poder cada día mejorar, aprender la división de dos cifras. Ojitos a la tabla jefe. Por favor, usted, póngale los ojitos a la tabla jefe, que en este caso es la tabla del cuatro. Muy bien. Ayúdeme con las palabras mágicas, Valentina. ¿Ya terminó, Valentina, de escribir? Si ya terminó, levante la manito. A ver. ¿Qué niño ya terminó? Levante la manito. ¿Le observó? ¿Quién ya está conmigo? Muy bien, Steve. Muy bien, Steve. Muy bien, Helen. Muy bien. Listo. Los niños que ya están conmigo me van a ayudar a repetir las palabras mágicas. Uno, dos y tres. Como tengo dos cifras de dividendo, dos cifras de dividendo, dos cifras de dividendo y comparo. Haga esto conmigo, por favor. Recuerde que usted, cuando dice tomo dos cifras, dos del dividendo, usted tiene que ponerle las cejitas. Y cuando dice comparo, le pone la rayita. ¿Ya? Listo. El que está conmigo, levante la manito. Le observo el que está conmigo hasta ahí. Muy bien. El que está conmigo hasta ahí, levante la manito. Muy bien, que le estoy observando. Le estoy observando. Muy bien. Muy bien. Matthew, ¿estás conmigo? No veo tu manito arriba, Matthew. Parece que recién te levantas, Matthew Freire. Listo. Recuerde que cuando usted empieza la clase conmigo, ya tiene que estar listo. Sí, ya tiene que estar peinadito, lavadito la cara como el ping-pong. Muy bien. Listo. Continuemos. En la tabla del cuatro, se me perdió el nueve. ¿Quién lo tiene, Matthew Freire? ¿Quién lo tiene? El dos. Dije, Matthew Freire. ¿Quién contestó? Sí, respetemos el turno de los compañeros, por favor. Sí, eso ya lo aprendimos en clase. Debemos respetar el turno del compañero. ¿Sí? Cuando la profe dice, ¿quién quiere ayudarme? Ahí usted puede participar. Pero cuando la profe le da la palabra a un niño, pues tenemos que respetar el turno del compañero. Matthew Freire. ¿Quién lo tiene en la tabla del cuatro al nueve? No está Matthew Freire, parece. Parece que no está. Marcus, ¿quién lo tiene? Marcus. Estése atento, por favor, cuando le pregunte. Ayúdeme, por favor, Yadiel. ¿Quién lo tiene al nueve en la tabla del cuatro? ¿Yadiel? A ver, Marcus. Usted, si me escucha y si puede responder, responda, por favor. ¿Quién no tiene al nueve en la tabla del cuatro? Ayúdeme, Helen, por favor. El dos, profe. El dos. Bueno, el niño que no responde quiere decir que no está practicando en casa. El niño que sí responde quiere decir que sí está practicando en casa la división de dos cifras. Muy bien. Lo tiene el dos. Lo tiene el dos. Vamos a ponerlo al dos. Debajo de la escalerita. Ahora sí, vamos a empezar a multiplicar por la tabla, por la derecha. Vamos a empezar a multiplicar por la derecha. Yadiel, ¿dos por cuánto empiezo multiplicando? Dos por seis. Dos por seis. Respetemos el turno del compañero, por favor. Yadiel, ¿por quién empezamos multiplicando? Dos por... Dos por seis. Dos por seis. Muy bien. Dos por seis, ¿cuánto es, Lady? Dos por seis. Doce. Doce. Bien. Muy bien. A ver, niños, escúchenme, por favor. Ustedes están trabajando conmigo. Olvídese de la mamá. Olvídese del papá. ¿Sí? Porque usted está en clase. Haga de cuenta que usted está en su aula de clase y está trabajando con la profe. Y ahí no está mamá, no está papá. ¿Sí? Está usted y estoy yo. Así que, por favor, usted sí sabe tablas, usted sí sabe sumar, usted sí sabe restar. ¿Sí? Listo. Dos por seis, doce. Lo atrapo al doce en mi manito y voy a caminar hasta llegar, hasta encontrarme con un siete. Saque los deditos conmigo, le observo. Después del doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Encontré al siete en el diecisiete. ¿Cuánto caminé para decir diecisiete? Cinco. Cinco, muy bien. Cinco, muy bien. Vamos a poner el cinco debajo del siete. Como dije, diecisiete me sobra un hito. Y ese lo voy a poner pequeñito al ladito del cinco para no olvidarme que luego lo tengo que pasar sumando. Por eso lo pongo pequeñito. Pero bien. Usted hágalo más pequeñito todavía. Sí, usted lo puede hacer mucho más pequeñito que yo. Entonces, ahora sí. Voy a multiplicar por la siguiente tabla. Dos por cuatro. ¿Cuánto es, Justin Mena, dos por cuatro? Dos por cuatro, ¿cuánto es, ocho? Ocho. Lo atrapo, le veo. Verá que le estoy observando. Lo atrapo al ocho en mi manito. Haga lo que hace la profe. Atrápelo al ocho en la manito. Atrápelo, no le veo a Leonardo atrapar al ocho en la manito. Más de turno, profe. Recuerde que usted está en clase. Lo atrapo al ocho y voy a caminar y voy a pasar llevando al uno que lo puse pequeñito. Más uno. ¿Cuánto es más uno? Nueve. Lo atrapo al nueve. No le veo atrapar al nueve. Yadiel está durmiendo en el cuaderno. Lo atrapo al nueve. Y después del nueve, ¿voy a caminar para llegar al nueve? Sí. Cero. Cero. Muy bien, debajo del nueve. Yo le estoy observando de acá lo que usted está haciendo. Así que, por favor, se sienta bien. Como que estamos, como le dije, visualícese en el aula de clase. Usted está trabajando en clase. No tiene que estar durmiendo. Tiene que estar bien atento al trabajo. Muy bien. A ver, espérese que ese cero se me fue muy abajo. Listo. Ahí. Listo. Listo. Ahí sí. Bien. Luego, bajo la siguiente cifra que es el seis, bajo la siguiente cifra que es el seis, al ladito del cinco. ¿Y qué tengo que hacer con ese cero, Nicolás? ¿Qué le hago al cero? A ver, le pregunte a Nicolás, por favor, respetemos el turno del compañero. Nicolás, ¿qué hago con el cero? Lo tacho. Lo tacho. Y pongo rayito con chita, lady. Con chita. Por favor, respetemos el turno del compañero. Hago rayita en la tab, en el cinco. Hago rayita en el cinco. Muy bien. Y digo, en la tabla del cuatro se me perdió un cinco. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién me va a ayudar? Déjeme ver. Ayúdeme, Scarlett. ¿Quién lo tiene al cinco en la tabla del cuatro? Scarlett. ¿Quién lo tiene al cinco en la tabla del cuatro? A ver, Sebastián, ayúdanos. El uno. El uno. Muy bien. Atrápelo al uno y lo pone debajo de la escalerita. Póngalo debajo de la escalerita. Y ahora sí voy a empezar multiplicando por la derecha. Andrea, ¿uno por cuánto empiezo multiplicando? Por seis. Andrea, ¿fue usted el que me contestó? Sí. Andrea, ¿uno por cuánto? Sí, profe. ¿Uno por? Uno por seis. Uno por seis. Muy bien. ¿Cuánto es uno por seis? Andrea. Uno por seis. Seis. Recuerde que usted está trabajando en clase. Como le dije, olvídese de mamá, olvídese de papá. Usted está en clase. Uno por seis, seis. Le veo de acá. Atrápelo al seis en la manito. Le veo. Déjeme ver cuál es el niño que no está trabajando conmigo. Camila, no estás trabajando conmigo. Atrápalo al seis en la manito. Levanta la manito como la profe. Después del seis, voy a caminar hasta encontrarme con el seis. ¿Cuánto camino para llegar a seis? Cero. Cero. No he caminado nada. Cero. Muy bien. Entonces, pongo cero debajo del seis. Cero. Todavía no he caminado nada. Muy bien. Y no me queda nada, ¿no es cierto? No me queda absolutamente nada para poner pequeñito. Listo. Ya multipliqué uno por seis. Ahora voy a multiplicar uno por cuatro. ¿Cuánto es, Matthew Freire? ¿Cuánto es? Oh, Matthew. John, ¿cuánto es uno por cuatro? Cuatro. Cuatro. Atrápalo al cuatro en la manito, Steve. Hay niños que tienen la cámara apagada. Solamente le voy a poner actuación en clase a aquel niño que está trabajando conmigo, que le estoy observando. Johanna, tienes la cámara apagada. Jesús. Steve. Muy bien. Después del cuatro, como no tengo que pasar llevando absolutamente nada, solamente voy a caminar hasta encontrarme con el cinco. Después del cuatro, saque los deditos. Cinco. ¿Cuánto caminé para llegar a cinco? Uno. 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 Muy bien. Uno. Muy bien. No me apague la cámara, por favor. No apague la cámara. Pongo uno debajo del cinco. Muy bien. Y bajo la siguiente cifra, que es el cinco. Bajo la siguiente cifra, que es el cinco, al ladito del cero. A la misma dirección, a la misma dirección, ¿sí ve? Del cinco. Muy bien. Listo. Y hago, ¿qué tengo que hacer aquí, Johanna? Tengo tres números y acá solamente tengo dos. ¿Qué tengo que hacer, Johanna? Prenda la cámara, por favor. Prenda la cámara, por favor. Buenos días, profesora. Soy el hermano de Johanna. Johanna ahorita no se encuentra aquí, se fue al baño. Y no se puede prender la cámara porque no estamos desde una computadora, estamos desde mi celular y no se lo puedo mantener arriba. Listo. Listo. Pero que me conteste, por favor, para saber que está en clase. Sí. Benjamín. Tengo aquí tres números. Tengo aquí tres números. ¿Qué tengo que hacer? Conchito o rayita. Conchita. Conchita. ¿A quién le hago la conchita? ¿Qué números? El uno y el cero. Muy bien. Hago conchita en el uno y el cero. Muy bien. Y pregunto. En la tabla del cuatro se me perdió el diez. ¿Quién lo tiene? Jesús. Jesús. El niño que pueda prender la cámara tenga la bondad de tener la cámara prendida. Jesús. No está Jesús. A ver, por favor, ponga atención. En la tabla del cuatro se perdió un diez. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver, niños. Muy bien, el dos. El dos. Muy bien. Bueno, el niño que no contesta cuando la profesora le pregunta o tiene la cámara apagada. Niños que necesitan tener la cámara apagada porque de pronto está la cámara dañada o desconfigurada. Pero los que pueden prender la cámara me hacen el favor de prender. Y por lo menos si no puede prender la cámara, conteste. Porque le estoy tomando la actuación en clase. Su actuación en clase. Estoy tomando muy en cuenta su actuación en clase. Listo. El dos. El dos. Muy bien. Dos. Ahora sí. Voy a empezar a multiplicar por la derecha. ¿Dos por cuánto tengo que multiplicar? ¿Quién me ayuda? ¿Dos por seis? ¡Seis! ¡Dos por seis! ¡Dos por seis! ¡Dos por seis! ¡Dos por seis! ¡Muy bien! ¡Dos por seis! ¡Dos por seis! Es doce. Voy a atraparlo al doce en mi manito. Atrápelo al doce. No le veo. No le veo a Scarlett con el doce en su manito. No le veo a Mónica. No le veo a algunos niños que no están trabajando conmigo. Listo. Voy a caminar hasta encontrarme con un cinco. Vamos a sacar los deditos después del doce. Trece. Catorce. Quince. Encontré al cinco en el número quince. ¿Cuánto caminé para decir quince? ¡Tres! Lo pongo al tres debajo del cinco. ¿Y cuánto me quedó? ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! Me quedó uno. Muy bien. Lo pone pequeñito. Pequeñito aquí al ladito del tres para no olvidarme que lo tengo que pasar sumando. Muy bien. Listo. Ahora voy a multiplicar dos por cuatro. Dos por cuatro. ¿Cuánto es dos por cuatro, Jesús? Ocho. Jesús, por favor, respetemos el turno. Jesús, no me estás escuchando. Prende, por favor, el micrófono. Ocho. Ocho. Lo atrapo al ocho en mi mano. John, sigues con la cámara apagada. El ocho está atrapado en mi manito. No le veo al ocho en la manito. Déjeme ver cuál es el niño que no está trabajando conmigo. Jesús, no estás con el ocho en la manito. No te veo con la manito arriba. Después del ocho, voy a pasar sumando al uno. Voy a pasarle sumando y llevando. Dos por cuatro, ocho. ¿Más uno? Más uno. Nueve. Atrápelo al nueve. A ver, me quiero ver atrapar al nueve. Nueve. Después del nueve voy a caminar hasta llegar al diez. Después del nueve, saque los deditos. Después del nueve. Diez. ¿Cuánto caminé para decir diez? Uno. Uno. Muy bien. Uno. Muy bien. Uno. Uno. Muy bien. Uno. Listo. Como ya no tengo más números para seguir dividiendo, mi división terminó. ¿Cuánto tengo de residuo? ¿Cuánto tengo de residuo? Trece. Trece. Muy bien. ¿Y cuánto tengo de cociente? ¿Y de cociente? Doscientos doce. Doscientos doce. Muy bien. Ahora sí vamos a aplicar la prueba del nueve. Vamos primero a hacer la X, ¿ya? Hagamos primero la X. Cuente a su derecha cuatro cuadritos y haga la X. Vamos. Cuente a su derecha cuatro cuadritos y haga la X. Con lápiz. Con lápiz. Con lápiz. Con lápiz, por favor. ¿Podemos salir abajo? Si no me alcanza. Si tiene espacio al lado. Si tiene espacio a la derecha. Si hay espacio. Listo. Vamos a empezar. Primero vamos a sumar los dos numeritos que tengo en el divisor. Empecemos sumando. Voy a sumar los dos numeritos que tengo en el divisor. Y sumo cuatro más seis. ¿Cuánto es cuatro más seis? Diez. Diez. Muy bien. Cuatro más seis es diez. Muy bien. Pero como no puedo tener dos numeritos, lo sumo. ¿Y uno más cero? Uno. Uno. Muy bien. Ese uno lo voy a coger y lo voy a poner aquí al norte. Acuérdese de los puntos cardinales para poder saber dónde vamos a colocar los numeritos. ¿Ya? Vamos. Entonces lo ponemos aquí al uno. El uno. Norte. Muy bien. Vamos a sumar ahora el cociente. Vamos a sumar el cociente. Sumemos el cociente. Dos más uno. Tres. Y tres más dos es... Cinco. Cinco. Muy bien. Y ese cinco lo vamos a colocar al sur de su cruz. Acuérdese de los puntos cardinales. Muy bien. Muy bien. Cinco. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar uno por cinco. Uno por cinco es igual a... Cinco. Cinco. Muy bien. Y voy a sumar este cinco. Voy a sumar más el residuo. Más el residuo. Pero primero tengo que hacerlo pequeñito. No puedo poner dos números. Tengo que hacerlo chiquito. Uno más tres es... Cuatro. Cuatro. Ahora sí, este cuatro lo voy a sumar más el cinco. Ahora sí, este cuatro lo voy a sumar... Aquí lo voy a poner y voy a sumarlo más el cinco. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Nueve. A nueve. A nueve. Pero le tengo que cortar la cabeza a ese nueve y quemarlo es igual a... Cero. Cero. A cero. Muy bien. Muy bien. Quémelo a ese nueve. Córtele la cabeza a ese nueve. Muy bien. Ahora nos falta... Este cero lo vamos a poner al este. Muy bien. Cero. Ahora nos falta encontrar el número que valió este. Vamos a sumar el dividendo. Sumemos. Sumemos el dividendo. Sumemos. Vamos a ver. ¿Qué hago con este nueve, niños? ¡Tacharlo! No, Tacho, lo quemo, le corto la cabeza. Listo. Entonces, ahora sí solamente voy a sumar siete más seis y más cinco. ¿Cuánto es? ¿Quién me ayuda? Siete más seis. Dieciocho. Dieciocho. Trece más cinco. Dieciocho. Muy bien. Dieciocho. Muy bien. Dieciocho. Sumamos. Pero como no puedo tener dos números, ¿esto es igual a qué? A nueve. A nueve. Pero como tengo un nueve, ¿qué tengo que hacerle? Le cortamos la cabeza. Le corto la cabeza. ¿Y esto es igual a qué? A cero. A cero. Muy bien. Muy bien. Y ese cero va al... O... Oeste. Al oeste de su cruz, ¿no es cierto? De su X. Muy bien. Y si aquí me salen gemelitos, ¿quiere decir que mi prueba del nueve está? Correcta. Correcto. Muy bien. Nos salió la prueba del nueve. Ahora nos falta la prueba de la multiplicación. Vamos a hacer la prueba de la multiplicación. Trace línea, por favor. Trace línea. Trace línea. Trace línea en su cuadernito, por favor. Trace línea. Y vamos ahora a hacer la prueba de la multiplicación. ¿Qué tenemos que poner aquí para multiplicar? 212. 212. Por 46. Muy bien. Por 46. Listo. Recuerde que tiene que bajar 4 y entrar 5, ¿no? Recuerde que baja 4 y entra 5, si no, no le alcanza. ¿Sí? Si usted hace al margen, no le alcanzan los números. Tiene que bajar 4 y entrar 5. Listo. Ahora sí, vamos a multiplicar. Hacer la multiplicación. Vamos. Multipliquemos. 6 por 2 es... 12. 12. 6 por 2 es 12. Muy bien. Pongo el 2. Arriba pongo el 1 y abajo el 2, ¿no es cierto? Arriba pongo el 1. Y abajo el 2. A ver, me salió ese número un poco... Eso. Tengo que ponerlo justo encima del 1. Listo. Listo. 6 por 1 es 6. ¿Más 1? 6. 7. Más 1. 7. Muy bien. 7. 7. Muy bien. Me salió ese número un poquito movido. 7. Listo. Ahora, 6 por 2. 12. 12. Muy bien. 12. Muy bien. 12. 12. Muy bien. Vamos ahora. Listo. Vamos ahora. Me salió un poquito movido. Déjeme... Ya terminé. Listo. Si ya me ganó, muy bien. Listo. Vamos. Recuerde. Rayita. Debajo. Póngale el candadito. Póngale el candadito. Póngale el candadito debajo del 2. Póngale el candadito debajo del 2. Eso. Y vamos a multiplicar. Este número lo borramos el que está arriba. El que está acá arriba lo borramos. Muy bien. Y vamos ahora con la tabla del 4. 4 por 2. 3. 4 por 2. 8. ¿Cuánto es? 8. Muy bien. 8. 4 por 1. 4. 4. ¿Y 4 por 2 otra vez? 8. 8. A ver, déjeme ver que ese número me salió un poquito chueco. Ya. Tenemos que ahí esté bien. Listo. Y acá 4 por 2 es 8. ¿Listo? Vamos ahora a sumar. Más de ese. Sumemos. Sumemos. El 2 es 2. Baja igualito. El 2 baja igualito. El 2 baja igualito. A ver, el 2 baja igualito. Ya. Listo. Niños, usted va a sumar ahí debajito. Yo lo voy a poner aquí al ladito para, 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 porque no me alcanza el espacio. ¿Ya? Usted continúe debajo. Por favor, continúe debajo usted. Listo. 2. 7 más 8 es. ¿Cuánto es 7 más 8? 15. 15. Pongo a uno chiquitito aquí al ladito. Le pone al 1 chiquitito al ladito del 2 para no olvidarse que lo tiene que sumar. Y suma 2 más 1, 3 y 3 más 4. 3 más 4, 7. Muy bien. 7. 7. Muy bien. Se me salió mal. Déjeme ver. Listo. Muy arriba, muy arriba. Acabé, profe. Listo. 7. Bueno, a usted le va a salir más rectito los números que a mí, ¿ya? 4 más, ya, 7 y 8 más 1, 9, ¿no es cierto? Vamos a, nos tenemos, tenemos un, tenemos 9,752. Tenemos que a esto sumarle el residuo. ¿Cuánto era el residuo? 13. 13. Muy bien. Vamos a sumarle a esto el residuo. Listo. Sumémosle el residuo. Usted, ahí continúa hacia abajo. Usted continúa hacia abajo. A mí me toca hacer así por partes porque mi pizarra es pequeña. Y sumo, 3 más 2. 5. 5. 3 más 2 es 5. 5. 5 más 1. 6. 6. Bajo el 7, bajo el 7, bajo el 9. ¿Y me dio la misma respuesta? Sí. Sí. Y me dio la misma respuesta. Quiere decir que mi prueba de la multiplicación está bien hecha. Por lo tanto, mi división está correcta. Muy bien, niños. Entonces, hemos hecho la prueba del 9 de la división y la prueba de la multiplicación. Muy bien. Listo. Entonces, niños. Muy bien. En casa, continúe usted viendo el video que Maggie ha subido a la página de YouTube. Déjeme ver cuál es el niño que me está atendiendo y cuál es el que está jugando con el lápiz, con las manitos. Bien. Revise usted una vez más el video que Maggie ha subido a YouTube. Siga haciendo los ejercicios en casa para que usted no se olvide la división de una cifra, de dos cifras. La suma, la resta con la prueba del 9. Muy bien, niños. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la siguiente clase. Que tengan un buen día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Hasta luego, Susi. Hasta luego. Adiós.